Hemos caminado en fomento productivo con el proyecto de dotación de gallinitas en las cuales hicimos un proyecto GAT provincial, GAT parroquial con la Asociación de Mujeres, Unión y Progreso de la Parroquia de Alax. Un proyecto muy interesante porque de esas gallinitas que aportó el Consejo Provincial, aporté como gobierno parroquial con las mujeres de la asociación, se ha logrado en partes paliar la desnutrición infantil de la parroquia. Porque de ese proyecto entregaban un huevito diario a los niños que estaban plenamente identificados con desnutrición. Entonces son proyectos muy interesantes. Y ahora está por venir. Como es de conocimiento público, teníamos la construcción de un anillo vial que une Yuxiloma-San Marcos-Alaques. Bueno, por el costo se subdividió en dos etapas. La primera etapa, pues, cuando el señor alcalde, perdón, prefecto, tuvo su inconveniente, pues todo se quedó ahí. Hoy estamos insistiendo a la nueva autoridad de que ya es el momento de que arranquemos e iniciemos la primera etapa. La segunda etapa está al momento en proceso de contratación. Esperemos que también avancemos en ese tema.